si el equipo verde gana esta nos vamos a un empate vamos no ahorita como que ha tomado pero gracias gracias ok vamos a ver vamos equipo una mas una mas que se caiga la piel de las malas va para el otro lado la bella una energía colectiva verde mira verde tiene la cara de ella venga hagamos un grito para la energía colectiva venga vamos equipo el mejor esfuerzo de los todos espérense espérense ala 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 con todo un dos tres un rex 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 ok tan reales verdes tan reales amarillos vaya amarillo los de este lado siempre ganan así que démosle con todo vamos metales lazo para acá plazo para acá verde dale un poquito dale de lazo de lazo en lazo ahí ya ok cuando escuchen el pito señoras y señores verde versus amarillos t-rex versus yellow monster a la cuenta del pito chau ¡Gracias! 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 pato al agua pato tenemos algún soldado que ha ido amarillo no por lo menos está caído no está bien todo bien algún soldado ha caído verde no no todo bien ok vamos bueno ok nada se ha caído no no está bien y vamos a ver vaya quien cayó quien cayó chiquimán cayó se cayó que tiene chiquimán el tubillo otro venado pero cuando cayó allá ok venado lleva pululo otro viaje para el venado ok ok ¡Suscríbete al canal! 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 Ya.